Aquí está todo en la mochila, como te dijiste. Es más fácil de transportar y no levantas sospechas. ¿Y si es una trampa? Deberías estar a mi lado. Tranquilo, todo va a salir bien. Necesito que lo trago. Ya tomaste varios. Ok. Suerte. Suerte, mi amor. Vamos a la vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aló? Deja la mochila en el poste y retrocede hacia las escaleras. Quédate ahí. Si intentas algo arriesgado, ya sabes lo que te va a pasar. Se va hacia la avenida en una moto ploma. Todo está en tus manos, amigo. ¡Oh! 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 Geiner Miguel Angulo Polar Un delincuente prontuariado con varios ingresos al penal Su especialidad era la extorsión, el cómplice perfecto para Claudia Llanos Desde su celular salió la última llamada pidiendo dinero Un criminal menos en esta ciudad ¿Cómo pueden estar tan tranquilos después de lo que acaba de pasar? No, no más tranquilos, pero sí más seguros No hubo testigos, ni cámaras de vigilancia El único fue el chofer del auto que no sabía lo que sucedía Pero falta algo, no sabemos dónde está el cuerpo Y probablemente nunca lo sepamos Ese secreto se lo llevó a la tumba O sea que estamos a la expectativa de una nueva desgracia A eso le llaman estar seguros No seas tan pesimista, Diego Coqui sabe de este asunto mucho más que nosotros Sin ánimo de ofender No, no, no me ofende Ese tipo quiso sacar provecho de la situación Y conociendo lo codiciosa que la mente del criminal Actuó solo ¿Y qué vamos a hacer? Vivir nuestra vida ¿Cómo puedes decir eso con dos muertes sobre tu espalda? Una muerte La del chatajista fue un accidente Digo, para sobrellevar todo esto Tienes que ser racional No se trata de justicia o de venganza O de que Claudia ya nos haya sido la maldad personificada Se trata de vivir nuestra vida Después de un larguísimo calvario Por fin podremos ver a nuestra familia a salvo y en paz Piensa en Cristóbal En Alicia En tu madre Todos corrían un gran peligro Hicimos lo que teníamos que hacer ¿Era ella o nosotros? Así es Así es Ahora podemos mirar el futuro Sin sentirnos amenazados Ese imperio de terror Que había construido Claudia ya nos se derrumbó La pesadilla terminada Fran ¿Y si nos vamos de viaje? Los dos A donde tú quieras ¿Vacaciones? ¿En estos momentos? Tú misma me dijiste que había que vivir la vida mirando hacia adelante ¡Vámonos! Puede ser Déjame pensarlo Fran, para cerrar este tema Déjame decirte que Si algo positivo He logrado rescatar de toda esta tragedia Es que tú y yo estamos juntos de nuevo Toda esta situación Todo tu amor Ha sido un gran consuelo para mí A mí también me reconforta saber que nos tenemos el uno al otro Es una historia Es una historia Una belle historia Es una historia Una historia de amor Y esta vez Y me puede ser ¡Gracias!